Y somos el poder de Zacatecas ¡Gracias! Y échale mi gente Vamos más pa'l norte Y entre más pa'l norte, mucho mejor ¡Gracias! Música 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 Y es el mero tragamoscas, primo Y como se oye el río, pues grande Desde la laguna traigo, este bonito guapango Para que lo bailen todos y lo sigan disfrutando Me gusta bailar guapango, me gusta bailar redoba Que me toquen los diamantes, también la burra orejona Música 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 Voy a mandar un saludo a toda esa gente famosa A los que hoy están bailando y de nuestra música goza Sabemos que un día guapango, para que lo bailen aquí Para que lo bailen todos al estilo de San Luis Música 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 Hoy me voy a esa sierra hacia Dios Buscando cariño y para olvidarte Música 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 Un saludo para la familia Ortiz y la familia Hernández Y todos los amigos que nos acompañan Un saludo para ustedes Para todos los vaqueros y las listas vaqueritas De rodeo profesional Les canto tujo en tus versos Como reconocimiento a su valor sin igual Porque son Vaqueros de corazón Empresar en a los ruedos Con chaparreras de cuero Luciendo sensacional Con unos nervios de cero Para montar cualquier toro o cualquier otro animal Porque son Vaqueros de corazón A ese toro Sabes que fue traicionero Pero tú sabes de toros Ea, vaquero Tú puedes con ese toro Sabes que fue traicionero Pero tú sabes de toros ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 Me gusta mucho los genipeos y por supuesto también los rodeos Me gusta mucho los genipeos y por supuesto también los rodeos Son las pelinosas, bari belleras, y las cigi baby Y las pelinosas, bari belleras, bari belleras de corazón Son muy alerias y muy bonitas, siempre les gusta vestir maquerita Son muy alerias y muy bonitas, siempre les gusta vestir maquerita Son las moqueteras, bari belleras, y las coquetas, bari belleras Y son todas ellas, bari belleras, bari belleras de corazón Siempre bailando, son muy activas, de los ginetes son muy amigas Siempre bailando, son muy activas, de los ginetes son muy amigas Son las pelinosas, bari belleras, y las chigi baby Y las caprichosas, bari belleras, bari belleras de corazón Piden guapangos, piden corridos para dedicarse a nuestros amigos Piden guapangos, piden corridos para saludar a todos sus amigos Con las moqueteras, bari belleras, y las coquetas, bari belleras Y son todas ellas, bari belleras, bari belleras de corazón Y este es el canto de mi gente, vámonos pa'l rancho Ya trabajé todo el año, y pinté mis centavitos Ya me quiero ir a mi rancho, a visitar a mis viejitos Ya me dieron vacaciones, y ya más noche me arrancó Mañana tenemos fiesta, y ya me están esperando Voy cruzando la frontera, de mi México querido Que gusto me da el mirar, que van de viaje mis paisanos La hora se está acercando, para llegar a mi rancho Adán, sé que llevo prisa de mirar a mi familia Emocion cuando llego, y la cocina se mira encendida Mi mamá ya tiene el almuerzo listo, y un caldo de gallina Mi papá muy temprano se levantó y anda partiendo leña Pura felicidad, ahí en esta casa junto a mi familia ¡Ah, pero qué bonitos recuerdos de mi rancho querido compadre! ¡Ah, pero qué bonitos recuerdos de mi rancho querido compadre! ¡Eso! ¡Eso! ¡Som, som, 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 som! ¡Capitán! ¡Ambiente bonito! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Oh! A la ratita guapaguera le saludo Péguenle, péguenle Son, 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 corazón, son A la ratita guapaguera le saludo Péguenle, péguenle Nos vemos en la próxima eternidad Péguenle, péguenle Péguenle Péguenle